¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se realizan las ecuaciones de segundo grado cuando tenemos denominadores. Vamos a ver que es algo bastante sencillo y que sólo tenemos que tener en cuenta unas determinadas trampas que nos suelen poner para los exámenes. Pero yo las voy a explicar y los truquillos para que nunca se os olvide. Así que no me enrollo más y empezamos. Mirad, os voy a contar cuál es la trampa que os decía en la intro del vídeo. Pero siempre que tengáis una fracción y un menos delante de esta fracción, hay que ya encender las alarmas y las alertas de que, cuidado, no la podemos fastidiar. ¿Vale? Fijaros cómo se hacen este tipo de ecuaciones. Son muy fáciles y muy sencillas si seguís estos sencillos pasos. Para todos ellos, aunque esté solo, como en este caso el 2, ¿vale? Nosotros a todos les vamos a poner un denominador. Y para cada uno de ellos vamos a hacer una raya de fracción. ¿Y qué hacemos a continuación? A continuación hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores. 3. 3 es 3, ¿vale? 6 es 2 por 3. Y 9 es 3 al cuadrado, ¿vale? Seguro que muchos ya lo habéis hecho de cabeza, pero vamos a hacerlo. Mínimo común múltiplo, comunes y no comunes, de mayor exponente. 3 al cuadrado y 2. De esta manera, nuestro mínimo común múltiplo es 18. ¿Vale? Fácil. Ahora, las operaciones que hacemos siempre cuando tenemos sumas y restas con fracciones. dividir y multiplicar. Pero a la hora de multiplicar, lo vamos a dejar siempre en un paréntesis, ¿vale? No empecéis a multiplicar ya lo de arriba. Ahora entenderéis por qué. 18 entre 3 es 6. Y voy a poner 6 por x cuadrado menos 1. 18 entre 6 es 3. Así que esto será 3 por x menos 1. 18 entre 1 es 18. Por 2 sería 36. Y 18 entre 9 es 2. Por x, pues en este caso es 2x. Vale. Ahora vais a entender por qué he dicho que no empezaréis a multiplicar. El siguiente paso es cancelar, tachar los denominadores. Y no vamos a empezar a multiplicar todavía. Vamos a escribir tal cual lo que vamos a encontrarnos, ¿vale? en nuestro numeradores. Que sería 6 por x cuadrado menos 1, menos 3 por x menos 1. Y ahora os explico por qué digo esto. Fijaros. Si no hacéis las multiplicaciones arriba, ahora sí que tenéis que daros cuenta de que a la hora de hacer esta distributiva, tenemos que tener en cuenta este signo. Por regla general, si empecéis a multiplicar arriba, a la hora de quitar siempre se olvida cambiar el segundo signo. El primero se le cambia, pero al segundo no. Y esta es la trampa. Y nosotros, que ya la sabemos, no la vamos a cometer. ¿Qué hacemos ahora? Ya actuamos como si fuese una ecuación de segundo grado normal. Con paréntesis, ¿vale? O sea, esto se quedaría 6x cuadrado menos 6 menos 3x más 3. Porque menos por menos se quedaría más. Ahora, como con cualquier ecuación de segundo grado, todo lo llevamos al primer miembro. Se quedaría 6x al cuadrado menos 3x. Lo voy a ir poniendo por orden, ¿vale? Este pasaría restando menos 2x, ya nos quedaría menos 6, más 3, menos 36, es igual a 0. Vale, 6x al cuadrado solo hay 1, menos 3 menos 2 se nos quedaría menos 5x, menos 6 menos 36, esto es lo mismo que menos 3, y eso se nos quedaría menos 39 es igual a 0. Ya se nos ha quedado una ecuación, voy a coger la calculadora, que siempre se me olvida ponerla por aquí, una ecuación de segundo grado normal. La resolvemos. Ya sabéis que la fórmula es menos b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 5 al cuadrado, 25. Menos 4 por i por c, fijaros, menos por más, menos por menos, más, en este caso se nos quedaría positivo, 6 por 4, por 39. 936 partido de 2 veces a, que sería 2 por 6, 12. 936 más 25 se nos queda 961, y la raíz de 961 es 31. 5 más 31 partido de 12, y 5 menos 31 partido de 12. 5 más 31 es 36, partido de 12 es 3. Y 5 menos 31, esto creo que se nos va a quedar con fracción, es menos 26, partido de 12, que esto lo simplificamos, y se nos queda 13 sextos. ¿Habéis visto qué facilito? Ese sería el primer ejemplo que os tengo preparado para el vídeo de hoy. Borro, y vamos con el segundo. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete, y activa las notificaciones. Vamos con este segundo ejemplo, que, si os fijáis, no tiene trampas, ¿vale? No va a tener el menos delante de la fracción, pero tiene productos notables. Que es otra de las cosas que nos pueden caer en este tipo de ejercicios, cuando tenemos ecuaciones de segundo grado, con denominador. Pero bueno, como sabemos que son muy fáciles, os lo recuerdo por aquí los productos notables, ¿vale? A más B al cuadrado es igual a A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado, ¿vale? Si te sabes, este te sabes el siguiente, porque A menos B es lo mismo, pero con un menos en el del medio, ¿vale? Que sería menos este de aquí. Y luego A más B suma por diferencia, que sería diferencia de cuadrados. Fijaros, tenemos dos. Tendríamos este que sería el tercero y este que sería el segundo. Pero os voy a dar un consejo. Como tenemos que hacer el mínimo como múltiplo, todavía no lo desarrolléis, ¿vale? Vamos a esperar al último paso. Como antes, hacemos nuestras rayas de fracción. Mínimo como múltiplo, entre 2, 3 y 6. De cabeza es fácil, sería 6, ¿verdad? 6 y 6. Y ahora vamos a dividir. Este entre este y por este, igual que habíamos hecho antes. 6 entre 2 es 3. 3 que multiplica a AX menos 3 al cuadrado. Y ahora, si os parece bien, este X más 1 por X menos 1, lo vamos a poner ya como producto notable, ¿vale? Como X cuadrado menos 1. Esto nos va a simplificar muchísimo el trabajo y no tenemos que estar haciendo la distributiva, ni nada por el estilo, ¿vale? 6 entre 3 se quedaría como 2. Y ahora 6 entre 6 es 1. Y eso se nos quedaría 4X cuadrado menos 19X más 31. ¿Qué hacemos ahora? Igual que antes, quitamos los denominadores. Y ahora sí, en este paso, hacemos el producto notable. Dejamos el 3 fuera, porque el 3 va a multiplicar a todo. No podemos hacer este por este y este por este. Y después el producto notable. ¿Por qué? Porque en la jerarquía va antes la exponencia que la multiplicación. Entonces, X cuadrado menos 6X más 9. Este sería nuestro producto notable. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y aquí ya sí que podemos ir haciéndolo, ¿vale? Sería este por este y este por este. Y como es un más, tampoco tiene mucha complicación. Que sería 2X cuadrado y más por menos, menos 2. Bien. Este de aquí no afecta absolutamente en nada. Y si os parece bien, para ahorrarnos, volver a escribir todo esto, vamos a hacer la distributiva aquí. Eso sería multiplicar por 3, todo. Se quedaría 3X cuadrado menos 18, porque 6 por 3 es 18. Y esto sería 3 por 9, 27. Ya hemos hecho los pasos de multiplicar. Ahora ordenamos todo, lo llevamos al primer miembro. Por ejemplo, si os parece bien, entonces se quedaría 3X cuadrado. ¿Otro cuadrado? Pues aquí tengo otro. Más 2X cuadrado. Y este pasa restando. Menos 4X cuadrado. Ahora vamos con las X. Menos 18X. Ya tendríamos este. A ver si hay otro con X. Este de aquí. Más 19X. Pam, pam, pam. Y los términos independientes, que serían más 27, menos 2. Pam, pam, pam. Y este restando. Y lo igualamos a 0. Y ahora, lo que hacemos es juntarlos todos. 3 y 2, 5. Menos 4, 1. 18 menos 19. Menos 18 más 19 es menos 1. ¿Vale? Y ahora vamos a ir con esta, que sería 27 menos 2, menos 31. Menos 6, igual a 0. Y ahora, resolvemos nuestra ecuación. Fijaos, todo lo hemos llevado a una ecuación de segundo grado. Y siempre va a ser así. Por muy complicado que sea, siempre lo vamos a llevar a una ecuación de segundo grado. Menos B, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 1. 1 menos, por menos allá sería, más. 4 por ahí por C, 6 por 4, 24, partido de 2. 1 más 24, 25. Raíz de 25 es exacta y sería 5. 1 más 5, partido de 2. Y 1 menos 5, partido de 2. 6 entre 2, se quedaría 3. Y esto se nos quedaría menos 2. ¿Habéis visto qué fácil? Os recomiendo que os lo sepáis. Vamos, de memoria y jamás lo olvidéis, porque van a salir en cualquier momento. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!